Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y del Ministerio Público decomisaron en un operativo conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas una faja forrada de lo que se presume es cocaína, la cual portaba un extranjero de origen español, el cual fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los agentes de la DNCD y miembros de organismos oficiales realizaron operativos de inspección en esta terminal cuando detuvieron al extranjero de 32 años antes de abordar un vuelo con destino a Madrid, España. Posteriormente los oficiales y unidades caninas en presencia de un fiscal iniciaron el protocolo de revisión corporal en el que descubrieron que el pasajero llevaba puesta una faja que tras ser inspeccionada contenía 10 láminas de una sustancia que se presume es cocaína. El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en el caso mientras que el español será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Al detenido se le ocupó además un celular, una laptop y documentos personales.